hola amigos gracias por venir al canal cocino rico hoy les traigo una receta de cómo cocinar dulces demoníacos muy fácil rápida y súper riquísima de hacer sin más nos vemos en el vídeo comenzamos esta receta poniendo 125 gramos de azúcar para convertir en una almíbar le echamos solamente una cucharadita de agua nada más para que se disuelva y lo dejamos cocinar a fuego un bien bajo por unos ocho o diez minutos como ven se va a disuelto el azúcar y se va a estar a comenzar a poner bastante oscura así como el color de la almíbar regularmente ponemos un boniato y lo envolvemos en papel metal que lo ponemos al horno por una hora después de una hora el boniato se habrá cocido y quedará bien blando en el medio le cortamos las puntas como lo muestro aquí en el vídeo y le procedemos a quitarle la cáscara si eres nuevo a nuestro canal por favor suscríbete y así no te pides ninguna de las comidas vegetarianas que sacamos semanalmente este canal donde cocinamos recetas fácil y rápidas de hacer después que peleemos al horneato lo cortamos en cuadritos y lo echamos en un bol bien alto donde vamos a mezclar todos los ingredientes le echamos unos 300 mililitros de leche y unos 125 gramos de azúcar blanca y una cucharadita de esencia de vainilla añadir 4 huevos si el boniato es muy grande le echamos más pero 4 huevos suficiente y ahora lo vamos a batir es todo con una batidora de mano o una batidora de otro tipo que tengas cuando todos los ingredientes estén bien batido que sea como una crema nos aseguramos que no haya pedazos grandes de boniato y la azúcar se haya disuelto bien vamos a echarle una media cucharadita de canela y lo removemos todo bien la cadena le dará ese sabor y aroma que es muy peculiar de cuando le echamos canela a los postres después que la almíbar esté hecha vamos a coger en una bandeja de hornear en este caso estoy usando una forma de hornear pan y echamos nuestra almíbar y la vamos a mover de costado a costado para que la almíbar se vaya a todo lugar esto va a evitar que nuestro dulce se pegue al fondo después que tengamos la almíbar vamos a echar nuestra mezcla y la vamos a introducir al horno 45 minutos a 180 grados centígrados lo vamos a hacer en baño de maría ponemos la bandeja debajo que pueda cubrir el recipiente que echaste la mezcla de nuestro postre y después de 45 minutos a 180 grados nuestro dulce estará listo como ven es bastante sólido lo vertemos en un plato y ya está nuestro postre muy rápido riquísimo de hacer y es maravilloso espero que le haya gustado este vídeo y si no se han suscrito aún suscríbase al canal cocino rico el canal de la comida vegetariana y de recetas rápidas y riquísimas de hacer bueno sin más nos vemos en el próximo vídeo chao